Porque esta pelea de Kenichi Ogawa contra Joe Cordina, peleador pues de Reino Unido Déjame ver, esta es en Gales, esta pelea es en Gales, no sé en Asia Y pues se enfrentan, se enfrentan ahí este, estos dos peleadores Creo que la tiene difícil la verdad este Kenichi Ogawa en Reino Unido Tiene que igual noquear a este Joe Cordina Y pues tiene un poder respetable este Kenichi Ogawa Pero lo que he visto de Joe Cordina es que también pelea bien la verdad No es tan frontal, va un poco más para atrás, boxea Y yo la veo difícil, tiene que noquear este Kenichi Ogawa Si quiere salir ahí con la mano en alto Y coordina pues hacer lo que hace, ¿no? Ir boxear y estar pues a lo mejor contragolpeando ahí a Ogawa Para sacarle la pelea Si puede irse a los 12 asaltos pues creo que la va a tener relativamente fácil Y pues es aquí este, Cordina, ¿no? El que defiende el cinturón superpluma de la FIP No, el que defiende es Kenichi Ogawa Ah sí, perdón, perdón, es Ogawa el que defiende contra Cordina Y también raro, ¿no? Que fue ahí este Ogawa a Gales O que va a ir a Gales a exponer ahí el cinturón Sí, sí es raro, ¿eh? Porque fácil podría haber hecho una función Yo creo que le pagan, no sé si lo mismo o más allá en Japón Pero debió de haber sido una buena oferta para que lo convencieran, ¿no? Sí, la mayoría de los japoneses se quedan ahí, ¿no? Cuando defienden, están defendiendo los títulos Sí, la verdad esta pelea la veo pareja Hay una diferencia de edad, es un poco importante Este Ogawa tiene 34 años y Cordina tiene 30 Pero yo creo que a sus 34 años se ha visto muy bien en sus últimas presentaciones Kenichi Tiene un buen porcentaje de knockouts Y más cabe destacar que recientemente, ¿no? En sus últimas 10 peleas Digamos que tiene un 50% de knockouts Entonces Joe Cordina No es un peleador espectacular Pero, híjole Es que el problema es que sí, como tú lo comentas Está Hemos tenido malas experiencias este año Sobre todo este año allá en Inglaterra Con Con decisiones, ¿no? Incluso entre Peleadores de Reino Unido La de Taylor ahí Sí La verdad es que En Escocia, esa fue en Escocia Y se vio muy mal, ¿no? Y el, porque la verdad Para mí creo que era para el gato, ¿no? Esa pelea Sí Pero Pero ahorita la verdad no sé qué pensar Ya me da miedo Las decisiones en el Reino Unido Pues me inclinaría yo por Kenichi Pero, pues la localidad pesa demasiado Te lo digo Que me inclino por Kenichi Porque a pesar de que también tiene un buen porcentaje de knockouts Tiene más experiencia este Kenichi Que Que coordina Pero su boxeo es algo también ahí Pues raro, diferente de Joe Coordina Es un poco Es ortodoxo Y un poquito bien armado Pero Como todos los peleadores Este Ingleses Como a la mitad de las peleas Empiezan a desinflar un poco Y empiezan a bajar la guardia Entonces ahí es donde Yo creo que debe de aprovechar este Kenichi Uewa Su Su técnica Su oportunidad Y su garra Sobre todo su garra Intentar buscar Y Y cerrar bien la pelea Si se va a los 12 rounds No espero knockout Pero Podría darse También Y me quedo con Kenichi Ajá Por decisión Coordina tiene Básicamente La mitad de las peleas De este Que tiene Kenichi Uewa Y la oposición También está La mejor oposición Está al lado de este De este Uewawa Pues Difícil, ¿no? Como te dije Tiene que ir a noquear Este Kenichi Uewa Darle una paliza A Joe Coordina Para que se la paren quizá O Porque viene también invicto Este Coordina Y Siento que lo van a Pues A proteger, ¿no? A querer proteger ahí En Este En Gales Entonces No sé No está Es que sí está difícil, ¿no? La localidad siempre te pone a pensar Sí Pues me voy con Con Ogawa Espero que Que no quede Para Para que Pues defienda El título, ¿no? Pero puede salir mal Esta Esta predicción No sé